Bueno, como les comentaba, acá tenemos el dispensador Este es un dispensador de microcord, no de paracord La gran diferencia es que el microcord es mucho más delgado que el paracord Acá salen las especificaciones técnicas Este es de una marca americana que se llama Atwood Rope MFG Hecho en Estados Unidos, como pueden observar Tiene 38 metros aproximados el carrete Y una capacidad de tensión, es decir, un aguante de tensión El aguante de tensión es cuánto aguanta antes de cortarse la cuerda de 45 kilogramos Es súper útil, este dispensador dice que es contra impacto Es contra los rayos UV, es decir, que aguanta el calor Que la cuerda es muy resistente Viene en carreras de distintos colores Y trae un sistema de corte aquí adelante que lo vamos a ver al tiro Así que lo abrimos Vamos a ocupar, como siempre Mi multirrementa Aquí estamos ocupando lo que ocupo todos los días Ya no la dejo ocupar Está hecho para derechos Ahí sí, ahí es que está cortando bien Y Y vamos a sacar el dispensador Y como ven, es un dispensador de plástico El microcord es muy 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 delgadito Es esto Y Este es el dispensador Aquí va el carrete Y como funciona el sistema Es Por ejemplo, sacamos Un poco Este es un sistema, un seguro En pocas palabras Que evita Que salga más Si yo tengo acá por ejemplo Y aprieto acá No va a salir más suelto Y nuevamente se mueve El carrete Y es tan simple como meterlo En el filo que está acá Y cortarlo Y ya tenemos El microcord en nuestras manos Para poder ser utilizado Para cualquier cosa Es mucho más delgado Que una cuerda de Paracord Voy a buscar uno al tiro Para mostrarles la diferencia Bueno, aquí pueden ver La gran diferencia Entre una cuerda de paracord Y una cuerda de microcord Pueden ver ¿Ven la diferencia? Ostensiblemente más chiquitita Pero con una capacidad De tensión de 45 kilogramos Que no deja ser No es imposible romperla con la mano Así que Es tan simple como Ocupar este filo que está aquí Y cortar nuestra cuerda Y como digo Tenemos sistema de bloqueo Que evita que siga corriendo La guardamos Adentro Ya no sale más Viene bien apretada Así que Hay que hacer igual Un poco de fuerza Para sacarla Y no se va a salir De su riel Cuando esté en la mochila O algo por el estilo Así que no se va A desenrollar Sola Y va a quedar enredada Como pasa muchas veces Y es tan simple Como abrir Estas dos Que ven acá Partes laterales Y sacamos el carrete Y se puede cambiar Por un carrete nuevo Y vienen varios tipos De carrete De colores Creo café Negro Naranja Y viene un color Fosforescente Que es bien entretenido Que a simple vista Se ve blanco Y en la noche Se ve fosforescente Y en los carretes Se meten acá Carrete reemplazable El valor Creo que está En los 13.000 pesos Estamos hablando Como de 25 dólares ¿Lo encontramos en Chile? Por supuesto que sí Lo encontramos En www.crt.cl Ellos están trayendo Estos dispensadores De microcord Y también Los carretes De microcord Cuando se nos acaba El carrete Podemos cambiarlo Por uno nuevo Pero como ven La diferencia En diámetro De la cuerda Es ostensible Y están hechos Para otros fines Aquí aparecen Todos los usos Que le podemos dar A estos microcord Por ejemplo Una línea de pesca Para camping Para kite Para reparación Para hacer Ciberpool Es decir Los sistemas Para los cierres Que corran más rápido Podemos hacer uno Rápidamente Para reparar cosas Nudos Bueno Tiene un sinfín De utilidades Y algunas especificaciones Técnicas El diámetro Es de 1,18 milímetros El carrete Como digo Son 38 metros Aproximados Y Aquí dice más Es resistente Livianito Como ven Por ejemplo Aquí quedó Colgada la cuerda Y no sale más Hay que hacer algo De fuerza Para poder sacarla Así que no se te va a soltar En la mochila O alguna parte Y vaya a perder tu cuerda Eso es súper importante Bueno y eso De verdad Lo encontré interesante Se ve bastante Novedoso Aparte de esto Se puede colgar A un mosquetón Y llevarlo colgado En tu mochila En tu cinturón La gracia La gracia De todos estos productos Novedosos Nuevos Que traigo Y que trato de mostrarles Son productos Que pueden servirnos Para o Situaciones de emergencia De supervivencia O para situaciones Urbanas O de camping Cualquiera La gracia Es justamente eso Que son Súper versátiles Y sirven para todo Sin fin de utilidades Para reparar algo O para una situación De emergencia Así que de verdad Me encantó este sistema Creo que es súper útil Esta cuerda La microcord Es muy resistente Y sirve para Un sinfín de utilidades Como les expliqué Y de verdad Es muy útil Tener cuerda De este tipo Siempre en tu mochila En tu mochila Por ejemplo De 70 horas En tu mochila De emergencia En mochilas Para salir A pequeños trekking Siempre cuerda Bien a mano Para cualquier tipo De emergencia Bueno Espero que les haya gustado El review De este dispensador De microcord Y el microcord En si también Y nos volvemos a ver Con un nuevo review De equipos tácticos Y outdoor Con ustedes Gabriel Carranza De Black Tip Chile Hasta luego